Hola, al igual que yo y muchas personas más a día de hoy, nuestro entretenimiento enfrente de un televisor ya no depende enteramente de la programación de los canales en vivo, sino que al momento de prender es para ver YouTube, Netflix o cualquier servicio de streaming que tengamos contratado. Pero a veces nuestro televisor se está quedando un poquito viejito y no le están llegando nuevas aplicaciones o no tiene acceso a internet, pero sabes que su calidad de imagen está bastante bien y sabes que puede rendir muy bien. Y bueno, para solucionar esto existen unos aparatitos, los cuales son los famosos TV Box que propiamente aquí en Latinoamérica los llamamos, pero que, bueno, su nombre así original, por así decirlo, son los Stream Devices, los cuales en palabras muy resumidas hacen inteligente a tu televisión. Y pues bueno, los famosos Stream Devices o TV Box tienen un precio que latinoamericanamente es un poco costoso. Y últimamente han salido un poco de moda estos famosos TV Box pirata, los cuales son un poco baratos y ya llegando a valer incluso la mitad del precio de uno de una marca reconocida. Pero créanme que por algo son tan baratos estos TV Box. Y en el video de hoy vamos a ver el problema de los TV Box pirata. Bueno, en este video hablaremos de este modelo precisamente, el cual es el MXQ Pro 4K 5G, o sea, anda potente. Y bueno, este es el modelo que mayoritariamente se ha estado vendiendo. Existen variantes, pero casi todos son la misma cosita. Su precio está alrededor de $25 dólares, lo cual está muy barato a comparación de otros que llegan a valer $60, $70, incluso más de $100 dólares. Y bueno, por eso se han hecho tan famosos, ya que por su precio y porque lo puedes encontrar ya casi en todas esas tiendas de informática que hay. Bueno, vamos por partes desglosando este cosito. En tema de funcionalidad, a la hora de conectar este cosito a tu televisión funciona exactamente igual. Se conecta mediante un puerto de HDMI hacia tu televisor. Y en el tema de puertos está bastante igual a los de su competencia. Ya que contamos con un puerto HDMI, lo cual es bastante obvio, por ahí se conecta a tu tele. Un puerto de audio, el cual sirve bastante, ya que si lo vas a conectar en un lugar que no tenga bocinas, puedes conectar unas esternas por aquí, lo cual se agradece bastante, créanme. Y de aquí ha venido un poco lo raro, déjenme decirles. Ya que contamos con un puerto Ethernet, lo cual está bastante curioso. Y de aquí depende cuánto quieres que consuma este aparatito de internet en tu casa. También cuenta con una entrada de micrófono, no sé si voy a ver televisión o a jugar con los panas en el Discord, pero si quieren utilizarlo, ahí está. Una entrada SD, ya no sé si soy muy ignorante, déjenme decirles, pero no se me hace muy necesario y tampoco sé si funciona. Y de aquí vienen cuatro puertos USB, que he visto que era muy objetiva, estos puertos son algo innecesarios y muy bastantes. Pero para este producto en sí, son a veces muy útiles, pero para este producto y prontamente veremos para qué. Y no quise grabar unboxing porque una ya perdí la caja y hace mucho tiempo que abrí esta cosita. Y no viene gran cosa, viene el TV Box, un pequeño control, el cargador del TV Box y un cable HDMI. Y bueno, ya creo que es muy obvio, pero cabe recalcar que los materiales de construcción de estas cosas no son los mejores, son un poco baratos. Bueno, se entiende, son a veces muy baratos y este lo compré por 30 dólares más o menos. Y bueno, se entiende que sean tan baratos. Y bueno, en otro punto que quiero tocar, es muy igual a los otros TV Box, ya que lo puedes conectar con un televisor antiguo. Y mediante un adaptador de HDMI a RCA, el cual ya da total funcionalidad a este cosito y lo puedes conectar a una televisión antigua. Y bueno, vamos con un punto el cual me hace no recomendar comprarlo. Y los pongo en contexto. Existe un sistema operativo para televisores, el cual es el Android TV. Que es un, como dice su nombre, es un sistema de Android, pero para televisores. Con este tienes acceso a toda la tienda de aplicaciones de Google Play. Y estas aplicaciones y todo el ambiente de este ecosistema ha sido creado para el televisor. Y que tu experiencia sea totalmente cómoda y total reconfortante. Lo que pasa con este TV Box es que viene con Android, pero de celular. Lo cual es muy difícil de controlar mediante un control remoto. Ya que el Android de celular está pensado para una pantalla touch. Y no para ser manejado por un simple control remoto. Lo cual hace que configurar o simplemente navegar por las aplicaciones o el ambiente que tiene esta cosita. Sea a veces muy tedioso, a veces imposible. Debido a su sistema operativo. Siendo a veces muy necesario el conectar un teclado o un ratón. Para así poder navegar. Ya es lo que dije que es más o menos muy útil estos puertos USB. Ya que puedes conectar aquí, yo que sé, un mouse y un teclado. Y así poder navegar. Y bueno, así es como se ve la interfaz del TV Box en sí. Al conectar note que hay unos pequeños bordecitos por aquí. No sé, no creo si llegue a notar aquí en cámara. Pero hay unos bordes. Lo cual hace que la resolución se vea un poco más pequeña. Y se vea más estorboso y más incómodo esos bordes. Si de por sí ya tenemos bordes en la televisión. Imagínense otros bordes incluidos dentro de la televisión. Para conectar al TV Box tiene que estar siempre adelante. Intenté conectarle atrás. Pero no funcionaba. No llegaba la señal del control. Entonces, bueno, madres. Alto Tony Stark. Como podemos ver su interfaz de bonita como que tiene poco. Pero bueno, puedes navegar más o menos y sabes dónde están las cosas. Es decir que algunas aplicaciones de esas de IPTV, de televisión por internet. Venían instaladas como esta y esta. Y esta. No las instalé. Ya venían instaladas por defecto en el sistema. Y aquí viene una total desventaja. Ya que se hace un total dolor de cabeza. Ya que normalmente nosotros tenemos pensado acostarnos en nuestra cama. Y con el simple control remoto manejar todo. No tener que estar con el mouse o con el teclado. Tratar de navegar. Sin contar que a veces las aplicaciones llegan a fallar. Y un ejemplo que yo tengo es que en Prime Video no me deja cambiar los idiomas. Del audio que estoy escuchando. Y de a fuerzas tengo que escuchar el idioma de español a España. Y bueno, depende de cada TV Box los errores que den. Pero normalmente son muy aleatorios y en diferentes aplicaciones. A mí me pasó en Prime Video. Te puede pasar en Netflix o en otra aplicación. Como al igual que iniciarlo y configurar todo por primera vez. Como es un sistema operativo para celular. Toca poner nuestra cuenta de Google y esas cosas. Utilizando el teclado para un celular. Y tratar de navegar es muy complicado. Ya de por sí escribir con el simple teclado es muy tedioso. Imagínense con esta cosita. E incluso hay algunos casos que he visto. Que no les deja tan siquiera configurar este cosito. Y solo está dando error a cada rato. Así que la única aplicación que está creada para en sí una televisión. Es la de YouTube. Es la única. Esta aplicación que sale aquí. Es la que está para los televisores. Y bueno. Puedes navegar sin ningún problema. Por aquí. Por la aplicación. Como pueden ver. Esta es la interfaz de YouTube de televisión. Entonces. No vas a tener ningún problema al navegar por aquí. Con el control remoto. Lo que me refiero precisamente. A que no te puedes navegar de una forma cómoda. Es que vean. Estoy dentro de Spotify. Y no sé ni lo que estoy moviendo. Crean. Me estoy presionando el control. Y pues no sé. Solo sé que se mueve. Pero no sé ni lo que estoy seleccionando. Y entonces. Si. Quiero reproducir algún capítulo que esté abajo. Ni con el modo del puntero del mouse. Puedo todavía acceder. Entonces. La solución que hay es. Con el mouse. Y utilizar el mouse. Conectarlo. Y así poder navegar por todo. Por toda la interfaz. Al igual que puedes conectar un teclado. Y así funcionar con todas las aplicaciones. Es un poco incómodo. Pero es la única forma. Fácil. Por así decirlo. Que hay para poder navegar de una manera cómoda. En este dispositivo. Y bueno. Para esto. Ya es. Deben dar cuenta. Que es bastante incómodo. Y te puede tomar mucho tiempo. O quizás nunca. Acostumbrarte a todo este ecosistema. Y por todo. Lo que conlleva. Utilizar este TV Box. Y muy probablemente. Si no te acostumbras. Lo terminas botando. En un ring. Ante tu casa. Ya que este TV Box. No es nada intuitivo. Y si más o menos. No tiene noción. De estas cosas. Si no eres un chavo. Entonces. Y no sabes deducir. Cómo moverte. Te va a costar bastante. Acostumbrarte. A ver. Haz una prueba. Déjale a tus abuelos. O a tus papás. Que intenten navegar por aquí. Me dices. Cómo te va. Bueno. Volvamos a lo que. Hablaba desde un principio. Su precio. Ya que como dije anteriormente. Estos. Estos aparatitos. Son muy baratos. Y si llegas a buscar. Muy bien. Por el mercado libre. Marketplace. Puedes encontrar. Muy buenos precios. Por estas cosas. Mientras que los. Stream device. O TV Box. Más o menos. Reconocidos. Como el Fire Stick. El de Xiaomi. O el Chromecast. Vienen saliendo. Más o menos. Por el precio. De 60 dólares. Para arriba. La única forma. De que yo llegue. A recomendar esto. Es que. Es que en verdad. No te alcanza. Para comprar. Un stream device. Más o menos. Chido. Ya que se entiende. Bastante. Y que sabes. A lo que te vas a meter. Y sepas. Más o menos. Utilizar. Lo que conlleva. Llevar este tipo de cosas. En conclusión. Que estés preparado. Para lidiar. Todo lo que. Navegar por aquí. Significa. De ahí. Fuera de eso. No te lo recomiendo. Que compres. Si es así. Espérate un poquito más. Y ahora. Ándate por el Fire Stick. Que es de los TV Box. Más baratos. Que he encontrado. Hasta ahora. El cual llega a valer. De 45 a 50 dólares. Y créanme. Que ya. Con eso. No van a sufrir. Ningún tipo de problema. Hasta aquí. Llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Háganmelo saber. Con un like. Y suscríbanse. Para así. Yo seguir trayendo. Más contenido de este estilo. Comenten. Qué videos les gustaría. Ver en el canal. O. También. Si que les gustaría. Ver algún tipo de video. Relacionado con los TV Box. Que hoy les tomaría. Muy en cuenta. En los comentarios. Y así se los traería. Recuerden. Que todas mis redes sociales. Están en la descripción. Al igual que mis otros dos canales. El cual. Uno es un podcast. Y el otro. Es un canal. Relacionado con el tema de cine. Y esas cosas. Y bueno. Como yo siempre digo. Sin nada más que decir. Hasta la vista. Bye.